Hola, buenos días, mi nombre es Ramiro Adrada, trabajo para la Fundación Yocuda y Menúco en España, bajo la metodología MUSE. Realizamos intervenciones sociales y educativas a través de herramientas artísticas, en mi caso trabajando a través de las artes plásticas y audiovisuales. Hoy os traigo un pequeño tutorial en donde os enseñamos a hacer una técnica de estampación. Una técnica de estampación, pues como las que estampamos las camisetas y estampamos sobre otras superficies. Entonces, nada, lo primero presentaros los materiales que vamos a utilizar, que espero que sean materiales sencillos que tengáis en casa. Si bien es cierto que es importante para mí lo siguiente. Albert Einstein tiene acuñado una frase que dice, si siempre hacemos las mismas cosas, siempre obtenemos los mismos resultados. Es de locos pensar en obtener resultados diferentes, haciendo siempre las mismas cosas. Así que intentaremos hacer cosas distintas, utilizar los materiales de una forma distinta, diferente, de esta manera obtener resultados diferentes, que puede que os gusten o puede que no os gusten, pero por lo menos nos permitirán saber y elegir. Vamos a presentar los materiales con los que vamos a trabajar, ¿vale? Mirad, de primeras vamos a trabajar con ceras duras, ¿vale? Ceras conocidas como plastidecor, pero es una cera dura, una cera que tiene poco aceite, que es poco grasa, ¿vale? Por aquí una mesa y esa mesa la vamos a tapar con una cartulina, con papel continuo, con un material para no mancharla, básicamente es para no manchar nuestra mesa y que se nos estropee, ¿vale? En mi caso vamos a estampar sobre DIN A3, ¿vale? Dos DIN A3, podéis utilizar dos folios, dos cartulinas, dos trozos de papel, no hay ningún problema. Os recomiendo utilizar un poco de grosor, que uno de los papeles sea un poco más grueso, que tenga 120 gramos, por ejemplo, pero con folios en casa lo podríamos hacer de la misma manera, ¿vale? Luego tenemos por aquí y por allá rayadores y peladores, ¿vale? Los rayadores y los peladores pues los vamos a utilizar para deshacer esa cera dura, para rayar y desmenuzar esa cera dura en trozos más pequeños, ¿vale? Y luego también utilizaremos sacapuntas, que tengo yo aquí, mis sacapuntas, ¿vale? Y bueno, los más grandes, los adultos, podríais utilizar un cúter, ¿vale? Los pequeños tener cuidado, en vez del cúter a lo mejor podéis usar un rayador de... un pelador, perdonad, de patatas, ¿vale? De zanahorias, pues el pelador también nos serviría para lo mismo. Luego tenemos, si es posible, esto es papel de horno, pero ya os digo que no es necesario, básicamente nos permite que no se nos quemen las superficies tanto. Nosotros no lo vamos a usar, ya que no todo el mundo lo tiene, vamos a seguir trabajando con los folios, como os dije antes, ¿vale? Y lo último que tenemos por aquí es una plancha, que nos va a permitir para aplicar calor, ¿vale? La plancha lo que nos permite es aplicar calor, deshacer esa cera dura, que se derrita, ¿vale? Y al quitar el calor esa cera se vuelve a solidificar, se vuelve a quedar dura y se queda impresa sobre el material que queremos. Bueno, vamos a ver por qué queremos utilizar distintos materiales, ¿vale? Para deshacer esas ceras duras, ¿ok? Vamos a echar un vistazo que ocurra. Bueno, en este caso el sacapuntas con una cera amarilla, lo que obtenemos es un tipo de viruta, realmente vamos dejando que vaya cayendo la viruta, los trozos, que a través del sacapuntas, pues tienen una forma triangular, se enrollan sobre sí mismos y nos crean pues diferentes formas, simplemente, ¿vale? Esto lo vamos a conseguir con un sacapuntas. Si utilizamos el cúter, ya os he dicho que cuidado los más pequeños, ¿vale? Esto con ayuda de papá, de mamá, de los hermanos mayores, pues nos ocurre lo mismo, la viruta es diferente, simplemente el material es el mismo, pero al utilizar un elemento distinto, pues el resultado, la forma que tienen esas virutas, su tamaño, su grosor, ¿vale? Pues es totalmente diferente, en este caso tenemos una viruta más rota, más pequeña, con mucha diversidad, y nos va a pasar lo mismo pues con el rayador, ¿no? Al utilizar el rayador, y teniendo diferentes rayadores, vais a conseguir diferentes tamaños, en este caso es una viruta muy fina, parece polvo prácticamente, muy pequeña, muy pequeña, pero sí que es cierto que si utilizamos un radiador, rayador distinto, diferente, como este por ejemplo, pues el tamaño de la viruta es un poco más grande, ¿vale? Y vuelvo a lo mismo, lo que conseguimos son, pues diferentes formas, diferentes volúmenes, diferentes tamaños, ¿vale? Si queréis le echamos un vistazo, en este caso hemos utilizado tres materiales diferentes para deshacer nuestras ceras duras, ¿vale? Bueno, pues vamos a echar un poquito más de cera, vamos a echar un poco más color, y como hacemos las cosas diferentes, en este caso no vamos a intentar buscar nada, no vamos a intentar buscar un resultado, sino simplemente vamos a dejar que nuestras ceras caigan de manera libre sobre el espacio, sobre la superficie que queremos estampar, ¿vale? Normalmente intentamos buscar un diseño, un dibujo, una forma, ya sea un sol, una montaña, una luna, da igual, ¿no? Yo lo que os invito de verdad es a no buscar nada, a no buscar algo concreto, sino que dejar libremente que vaya cayendo todo sobre la superficie, ¿vale? Voy a llenar esto de virutas de color. Bueno, pues aquí podéis observar un poco el resultado que tenemos en estos momentos, después de haber estado deshaciendo las ceras duras con los distintos materiales, ¿vale? Vemos claramente, pues distintas formas, distintos tamaños, distinguimos lo que son las minas de los sacapuntas, que hemos sacado por aquí, ¿vale? Los rayadores, que queda mucho más fino, etcétera, ¿vale? Pues bueno, una vez que tenemos esta situación, lo que hacemos es, con el otro folio que teníamos del mismo tamaño, en mi caso un DIN A3, lo vamos a cubrir todo por encima, ¿vale? Y bueno, pues si tenéis papel de horno, también se lo podéis poner encima para planchar. Y ahora lo que nos tocaría sería aplicarle calor, vamos a aplicar calor. Mucho cuidado con la plancha, ¿vale? Que quema, yo os invito a que utilicéis la plancha en seco, sin agua, ¿vale? Ya que el agua puede hacer que el papel se nos humedezca y se nos estropee. Y con el folio puesto encima, vamos, notamos un grano, levantamos la plancha y aplastamos. Ya que vamos a tener diferentes grosores, nos vamos a dar cuenta que la plancha, pues no siempre desliza bien, y que hay momentos en donde tenemos que levantarla y volver a apoyarla, para que no os vaya deslizando. Poco a poco notaréis como el material que hay debajo, el plastidecor que hemos deshecho, que hemos convertido en virutas, va deshaciéndose. Y bueno, pues ahí ya lo que tenéis que hacer es probar. Probar a dar más calor, menos calor, aplicar la plancha más o menos tiempo, y según lo que hagáis el resultado será distinto, variará. Y ya os digo, ni mejor ni peor, simplemente distinto y diferente. De manera que a unos les gustará y a otros no, como todo en esta vida, ¿no? Aplicamos calor, apretamos. Cuidado con este momento, ¿vale? La plancha quema, con un mayor, un adulto que nos ayude, etcétera, etcétera, ¿vale? Tener mucho cuidado. Y bueno, hay un momento en donde ya notas que la plancha, ¿verdad? Desliza perfectamente, que está el material derretido. Y podemos retirar la plancha, apagamos la plancha de pie, ¿verdad? Siempre en esta posición, la retiramos y la desenchufamos. Desenchufar la plancha. Y ya está, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. Separamos los papeles. Y nuestro material. Se ha fundido. Obteniendo este resultado. En una de nuestras partes. Si os fijáis la otra, también ha quedado impresa. El material también ha quedado pegado. Aunque hay pequeñas diferencias entre uno y otro. ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video. Espero que os haya gustado, que podáis disfrutarlo, como veis es algo sencillo, necesitamos la ayuda de a lo mejor algún adulto, alguna persona que con la plancha lo maneje, por lo tanto lo podemos hacer todos juntos, en familia, en casa, los resultados son sorprendentes, yo en este caso lo hemos enmarcado, le hemos puesto un bonito marco, y lo colgaremos en las paredes de casa. Y hasta aquí hemos llegado, esta técnica para disfrutarla, para hacerla todas juntas y para recordar que si hacemos cosas distintas obtendremos resultados diferentes. Esperamos que vaya todo muy bien, cuidaros mucho y muchas gracias por vuestro tiempo. Besito.